Desde la década de 1970, los adictos, los delincuentes menores y las prostitutas han dado forma a la escena en el Vanhoef Biertel de Frankfurt. Las ofertas de ayuda pudieron contener la miseria por un corto tiempo, pero ahora la situación era insoportable. El Stanley cierra en el Vanhoef Biertel de Frankfurt. La razón aducida por los hermanos ardenastes, entre otras cosas, las insoportables condiciones de la región. Y la ciudad sigue mirando inmóvil. El Vanhoef Biertel de Frankfurt perderá una posición representativa, un desarrollo que se esperaba desde hace mucho tiempo. Durante muchos años, Stanley ha sido considerado un imán y punto de encuentro para los ciudadanos urbanos que aprecian la buena comida. Según ellos, el hecho de que los hermanos ardenastes estén cerrando el restaurante.